Un último programa de esta edición impresionante. Le decimos adiós a esta temporada, pero lo decimos con la puerta grande. El redentonazo del verano, el redentonazo del verano. Porque ha llegado el momento de decirle bienvenida, ¡Susan Ochoa! Espectacular, nuestra representante en Viña del Mar 2024, ¡Rubí Palomino! Una ganadora, una mujer talentosísima, ¡Milena Cuartón! Una voz, una presencia, actriz, cantante, maravillosa. ¡Ella es Sandra Muente! Un orgullo para su tierra, un orgullo para el Perú, la presencia de Lita Peso. A instantes nomás, ya viajas este lunes. Así es, ahorita, este lunes nos vamos con Lita Peso a representar a nuestro país. Chicas, hasta aquí todo fue lindo. Porque ahora se enfrentarán a su peor pesadilla. ¡Ay, no! Tú y yo, escribiendo esta canción. Una voz, gracias. Increíble. Como ha engordado Dora, la exploradora. Aquí está, ¡Rubí Palometa! Con la voz a plenar, luz del sol, por un mundo mejor. Soy tu hogar. No es la primera vez que se le rompe ese pájaro. Señores, aquí está, Milena Cuarto. Por favor, la presencia de Sandra Muente. Basta, gracias, Monique, gracias. Bueno, lo dejamos ahí. No le puedo hacer eso, Miluska, no le puedo hacer eso a Lita, de verdad. ¡Faltamos nosotras! ¡Faltamos nosotras, chola! Falta la belleza, la belleza. Es muy fuerte, tiene una... De espaldas parecen peperas. ¡Volteamos! También. Te dije, por tu culpa, monstrua, no nos van a dejar voltear. Mira, eres tan fea, levanta tú esto. ¿Ves? El pájaro se te fue, por fea. Empezamos la competencia. Susan versus Susan, música maestro. De verdad, Susan, no es por hablar, no es por hablar, pero ese corte es nuevo. ¡Como la manzana, chola! ¿Cómo puede decir que es Susan anchoa? Es anchota. El chola me hace culpar. ¿Sabes que soy el chiclayo de pata, pues, no? Me comí mi gaviota. ¿Sabes que no había atún en la tienda? Con galleta me comí mi gaviota. ¿Te cambió la vida la gaviota, Susan? Bueno, llegar hasta un lugar, hasta Viña, sobre todo, que es un festival tan importante, con todos los sueños de poder, sobre todo, representar a mi país, lo tomé con mucha responsabilidad. Cuéntame, ¿cómo fue comerte la gaviota? Bueno, Cholita, estoy muy feliz porque para mí fue un sueño llegar a Viña, Viña de El Salvador, ¿no? Logré mi sueño porque fui durmiendo todo el micro, ¿no? Y sobre todo, Cholita, de ahí para adelante se vienen grandes cosas. Estoy feliz. Ok. Recuérdanos con qué canción ganaste, por favor. Ya no más, maestro. Y tú no volverás a herir mi piel nunca más Porque yo ya no estaré, no me encontrarás, ya no más. Y ya no trago más, ya no quiero comer, porque mira que mi cuerpo pronto va a explotar. Nunca más, chancho al palo, tarapulcra, nunca más. El domingo, festival del Pato de Nají. Oye, lo haces bien, lo haces bien. Solamente una pregunta antes de saber quién es, ¿qué tiene que tener una verdadera historia de amor como tu canción? Chola, ¿vamos a voltear o no? Pediendo mis pibesas. Ok, ¿qué tiene que tener un verdadero amor? Yo creo que las verdaderas historias de amor son las que se escriben viendo el bienestar del uno con el otro, ¿no? Por favor, y para usted, ¿qué tiene que tener el verdadero amor? El verdadero amor, Cholita, consiste en una intención de un yapeo sincero. Es que te quiero... El año pasado jugando me dijiste, me voy a Viña. Una manifestación. Pero ya habías postulado la canción o está en tus... Ya me habían choteado ya en algún momento, porque es súper difícil poder entrar a la Tama de Viña. O sea, es concursar. Qué interesante. Amor, ¿cómo es eso de este equipo? ¿Cómo es Cholita? Gracias, mira. ¿Te acuerdas que yo dije que tenía que ir a Viña? Yo tenía pasaje hasta Tacna nada más, no llegaba a Chile. Estaba buscando auspiciador. Buscando auspiciador. Y hoy me... Vengo enviando mi canción desde el año 1982, cuando lo enviaba en caseto, la viernes. Y me había dado cuenta que yo enviaba mi canción a Ecuador y resulta que era en Chile. Y así, Cholita, y después ya por fin, ahora solamente hay seis cupos. Pero creo que va a haber un séptimo con repechaje para... Porque ahora no quiero hablar de cupos porque me están cobrando unos distorsionadores. ¿Crees que se pueda pasar ese back to back después de que ganó el año pasado Milena? Porque estás en la misma categoría, folclórica. Sí. Mira, la canción es un carnaval ayacuchano fusionado con un poco de rock. Voy a ganar, Cholita, porque siempre consigo todo lo que quiero. ¿Qué? Él me gustó y por eso lo quiero. Lo puedo y lo quiero. Lo quiero y lo puedo. Porque soy una barbilla. Cholita, quisiera decirte una primicia porque voy a poner todas las canciones criollas en rock. Por ejemplo, José Antonio. Por una vereda viene cabalgando José Antonio. Sí, quiero contar. Sí, es que eso es cierto. Por favor, basta. Grita, grita, grita. Parece que un caballero el Zodíaco está reclamando. Pero es verdad porque a mí se me viene un disco tributo a Chabuca Granda totalmente en rock. Qué bonito, qué bonito. Así que no estamos muy alejados de la realidad. Rubí, Rubí, me encanta tu versatilidad pero tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el ingrediente esencial para ti en la papa o la guancaína? La papa. Perfecto para usted. ¿Cuál es el ingrediente esencial en la papa o la guancaína? La guancaína. Sí, sí. Es fácil, amo. Hola, señora Chola. Hola, amiga. ¿Jugamos a las muñecas? Escúchame, de verdad es tan hermosísima. Todo lo que yo he hecho pero nunca pensé ponerme los alfileres ahí los... Primero, Milena, me encanta que esta secuencia no es la primera vez que la pensamos en ti. ¿Cómo sientes esta representación peruana hoy en dos categorías? En la internacional y en la folclórica. Estoy muy feliz de que Rubí y Kelita estén yendo y bueno, he podido hablar con ellas por separado, también juntas. La verdad, nada, desearles lo mejor a las dos y que brillen. Milena Cuarto. Hola, yo soy Milena Uncuarto y la verdad, yo no me pude ganar mis gaviotas, solo me gané mi zancudo de plata y hoy estoy buscando mi mosca de oro. Estamos celebrando el primer año de tu gaviota, ¿en dónde? Cuéntales, por favor. Vamos a estar celebrándolo este 24 de febrero en el Teatro Plaza Norte. El evento se llama Feliz Cumpleaños, Gaviota. Por favor. Yo tengo mi nuevo éxito que dice así, date una vuelta, mueve caderas. Lo demás yo no puedo decir porque es más abajo y adónde más yo voy a ir. ¡Adiós, después de un año aquí está la gaviota de Milena Cuarto! ¡Mi gaviota! Lo que tanto soñé. ¡Golita! Escúchame, estoy buscando no a Milena, sino a Gavi. No a Gavi. Sí, pero mira. ¿Dónde has estado? No ha pasado, Gaviota. Nuestro actor está así porque han pegado las plumas con terocal y eso le ha traído recuerdos. Mira, ¿tú sabes los pollitos que quieren ser cuando se andan? ¿Qué? Pollicia. ¡Ya, vaya para allá! Carita con carita. ¡Qué lo subo! ¡Igua! Sandra Mente y Sandra Muente y Sandra Demente. Sanita, cuéntanos primero tu historia con Viña del Mar porque muchos no la recuerdan. Fue en el 2010. 19 añitos. Yo tenía 19 años y era la edición Bicentenario cuando hacían la invitación a los talentos emergentes y canté La Flor de la Canela con 19 años con mucho miedo, con una quinta vergada pispiando por Perú y yo con mucho temor. ¿Cómo fue que llegaste a Viña? ¿Cómo fue que llegaste a Viña? Bueno, en avión, ¿no? Yo llegué en avión, pero llegué directo. Eso sí, llegué directo. Y déjame que te cuente, Limeña. Lo que pasa es que yo fui elegida y yo no sabía. Yo tenía 19 años, estaba haciéndome los rulos y por eso me llamaron. Y me dijeron, quiero que representes al Perú en la quinta vergada. Y yo dije, ¿qué monstruo? Porque yo siempre he estado con monstruos, así que era uno más. Carita con carita. Quiero ver si se parecen, por favor. Pero son igualistas. A ver, por favor, primero usted, la Sandra Miente. Cánteme un pedacito. Déjame que te cuente, Limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mis pensamientos. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno. Tus sentimientos. Aspira de la lisura que da la flor de canela. Adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo al puente que engalana la Alameda. El río acompasará su paso por la vereda. Ahora sí viene la otra parte. ¿Quién lo hace mejor? ¿Qué pasa? Ya se fusionaron, va a salir un monstruo de ahí. Se volvieron la muca. Un momento. Delita peso versus litas incienso. Me llama a mí, a mí me llama. Me está llamando a mí. ¿Por qué todavía te tienes que meter? Me está llamando a mí, ¿ok? A mí me están llamando, Mostra. Ha dicho el nombre, ¿ok? Después ha dicho pescuezo. No, sin peso ha dicho. ¿Y lo que vemos? ¿Ya? Mira, para que me... ¿Qué dije? Mira todo lo que causas. Ya voy, ya voy, mamá, ya voy. Estoy trabajando. Felita, buenas noches. Sí, hola. ¿A quién me has invitado? ¿A quién me has convocado? ¿Hablas tú o hablo yo? ¿Hablo yo o hablas tú? ¿Hablo yo? Yo también. Yo también. Hablo yo mejor. Hola. Primero, Liza, peso nuestra representante. Ay, qué bonito, Lito, te quiero. Gracias, Cholita. Esta canción es tan bonita. ¿Cómo se titula, Liza? Luchadora. Va en homenaje a todas las mujeres, a todas las personas, porque todos somos luchadores en esa protestancia. ¿Y ya pueden apoyarla a través de la votación? Sí, bueno, justamente estamos con mi compañera Rubí, que estén pendientes al festival, que es del 25 de febrero al 1 de marzo. Y es importante que mediante nosotros estemos cantando esos dos, tres minutos que duren nuestra canción. Ahí va a ser las votaciones. Ahí estén pendientes con el celular. Por favor, machuquen bien el Perú o nuestra carita. Por favor, hablan de votaciones. Aquí está apareciendo el QR para que puedan votar por el mejor programa de entretenimiento en el premio Luces. Tu nombre completo, por favor. Lita Melisa Peso Kauper. ¿Usted? Lita, me duele el pescuezo. Yo soy flaquita, me falta peso. Me encanta peso, pero lo que... Sí, y mira, me gané una gaviota. Pero como sea, se voló. La canción de ella se llama Luchadoras. ¿La tuya? Jugadoras. Jugadoras porque juegan. Porque vendemos jugos. Somos jugadoras. Lita, canta bien un poquito Luchadoras, por favor. Maitro. Luchadora como siempre Que le gusta decir lo que piensa Y que mira de frente Luchadora Que sabe todo lo que cuesta Todo lo que llora Luchadora Que lleva puro sentimiento Aquí bajo la piel Luchadora Que no miente Que lleva la cabeza alta Y que mira de frente Luchadora Que sabe todo lo que cuesta Todo lo que llora Luchadora Una niña Una niña o una mujer Desde entonces Y hasta ahora Lucha mora Gana La gaviota de plata Lita Pensa de Perú Lita 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 ¿Sabes cuánto te quiero mi amor? Nosotros también Nosotros Luchadoras Lita 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 Ya basta ¿Y a quién es la ganadora? Gracias Me llevo otro pájaro a casa Mamá Llegó el verano Llegó el calor El calor Y tu bikini Es el mejor Llegó el sabor La diversión Y como siempre Lo mejor de lo mejor El redentonazo De verano El redentonazo